qué pasa pero como anda bienvenidos a otro vídeo está más full con las canciones hay muchas canciones a las que tengo ganas de hacer la reacción y ayer salió rangos 2 o sea rangos 2 de pequeños 77 con casu con neopistea con cero con babi con omer o sea sonó un montón la bala europea así que nada vamos haciendo la dirección ya yo no soy blanco y no soy santo tu chica vino porque quiere más sangre la chuchingando con todo blanco se ha hecho sin vida y lo tengo cocinando fuera del barrio me están odiando y se ha fichado un día de la que estoy burlando pisa los sapos, no quiero sapos mueve la chapa para el vino por la mano, mueve la pegue, siente, siente yo no soy blanco, pero soy blanco tu chica vino porque quiere más rango la estoy chingando, el cuarto es todo blanco se ha hecho sin vida, lo tengo cocinando fuera del barrio, me están odiando y se fue llorando eh, empieza buenísimo el vídeo, boludo qué onda, muy bueno de la que estoy burlando pisa los sapos, no quiero sapos mueve la chapa para lo enamorado mueve la tú mame la casa a los chaps quiero chaps, chaps de los chaps y los mueve la no, buenísimo mira esas máscaras que se han mando acá qué piola acá del hombre, no? traigo droga para mi barbero eh, hay otro aquí ahora tengo el bolsillo lleno quieren que la saque el tropero la tengo en la funda de cuero la gallina ay, qué bonito la gallina ay, qué bonito pa' quien tiene que fue parte de enseñanza que en mi casa mando yo y a que les vendo lo que quiero lo que quiero que yo soy blanco que yo soy negro que yo no salgo si no es con el fierro que estos son rangos y yo no los vendo somos la fucking droga del momento bitch uy, está muy bueno el video boludo y como ha sido no sé en mis brazos ahí las mascaritas todo muy bueno pira en el club me tienes usando mientras le pega el trap jugo en el vino y en la cosa en las bright su cuerpo lo pide necesita más trap sucio, criminal sucio, animal cuacho, no me ensucio sigo igual no uso rifless ruso tengo pulso tengo un tres hacha chica y papa loco no paro sin relajar fuera del barrio me quieren bajar me la quieren complicar me están copiando me hacen mimicar respeto en rango uso a la clínica el pulso se vende se lo triplica se sienten mal conmigo me lo imagino qué divertido yo no soy blanco pero soy saco che, neo me está gustando muchísimo como que tienen la rompe ahí como sí, tiene un flow este bajo me gusta bastante chica, pino porque quiere más rango la estoy chingando el cuento todo blanco estoy justin vivo la tengo cocinando fuera del barrio me están odiando y esa fechoría de la que estoy burlao pisa los sapos no quiero sapos mueve la chapa pa lo enamorado muera ahora sí soy mi delivery te traje el trap uuuh que bueno es el video boludo no esta parte no de verdad es como hay el toque hola sí soy el el delivery ay dios no se habla te traje el trap uuuh hoy no es mal acá está damn de que 7-7 baby boy rango remy sé que te encanta para que le mentís sé que lo sentís vos sos un tetri yo cuadradito lo único que tengo es netflix damn los opnos mira muy mal porque tengo los pelos de colores damn ups mira muy muy mal tan fuerte tengo rico los olores damn ups mira muy muy mal porque tengo un eh que bueno está el video boludo porque tengo ese pan porque tengo ese tanque lleno bitch quita fondo no freno bitch tarro de salsa que nunca se agota te quedas loco con solo una gota con vino remera apretada si no me entero y una jota uuuh antes de entrar al colegio rolao una jota ahora reuniones cae o no jota mira me decís cásame el mambo yo soy blanquito pero no santo si se pone triste simplemente le canto quiere más salsa quiere más rango se rey de turbina quiere más tango quiere más rango te repita esa parte soy santo tu chicas vino porque quiere más rango la estoy chingando el cuarto de estos blancos si yo sin vibra la tengo cocinato fuera del barrio me están odiando y se fechoría de la que estoy burlado pisa los sapos no quiero sapos mueve la chota ahí está la reina ahí viene Kazoo de casa de tanta fructura con tanta fructura y yo me soporto que alguien me venga a ayudar la cuenta del trama grande es de la argentina te tomo en la casa te tomo en la cocina y todos saben cómo la historia termina yo me llenaré yo te deseo en la ruina debe ser porque es mina sí, sí no encontraron excusa más original no lo culpo por ser tan fracasado pero loco qué pesado respeto en un bando la jefa está al mando cuidado con lo que andan hablando nos están esperando el pequé está afilado negocio te está apuntando me encanta Kazoo me encanta Kazoo me encanta me encanta todo pregunta por la medefe joven juro que no soy un santo juro que ya no lo sé tú nena quiere mi rango yo tengo que obedecer estoy metido en el barro ya, 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 ya estoy con el pequé fumando mejor no me molestes oh, clave yo no soy blanco pero soy santo tú chica, vilo porque quieres más blanco la estoy chingando en el cuarto dos blanco la tengo cocinando fuera del barrio me estoy odiando y su sucioría te la que estoy burlando pisa los sapos no quiero sapos mueve la chapa paluna je, qué onda aquí esta parte o sea, pará no ahí, tienen un accidente legerísimo el video muy placer muy bueno qué le pasa a esto tan demente no pueden ser tan tan grosos contagien un poquitito y bueno, pero hasta acá la reacción si viene mañana o pasó mañana video de reacciones de batalla porque ya me lo estoy diciendo hace bastante que vengo reaccionando a canciones y estamos ahí sin subir nada de batalla así que mañana seguramente el próximo video va a ser de alguna batalla y nada, pero no olviden de suscribirse acá abajo de dejarle un buen me gusta a este video de seguirme en instagram y nos vemos muy pronto con otro video nuevo chau 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 Gracias.